Libertad, 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 mira el pueblo de Ciego de Ávila como está señores Mira como está el pueblo de Ciego, señores, Cuba entera está despertando, vallero Cuba entera está despertando, señores Nos criminales, nos files, unmrite, nos�� un shown ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Soy un selon nio! ¡Al oму吟! ¡Viva! ¡Viva! ¡No hay ganas de represión! ¡Viva! 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 Gracias por todo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.